¡T오는 injusticia! ¡Felicidades! ¡Complice! ¡Complice de los corruptos! ¡Complice de los corruptos! ¡Tome postura, señor! ¡Así como defiendan el perófilo y la siñetra, defiendan el perófilo y la siñetra! ¿Qué pasó? ¿Ovisario? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿De prensa? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo comisario? ¿Por qué lo detienen? ¿Por qué? Oficial, oficial, ¿qué pasó? ¿Por qué lo detienen? ¿Por qué te detienen? ¿Por qué te detienen? ¿Por qué lo detienen oficial? ¿Su oficial? ¿Para saber por qué lo detienen? ¿Comisario? ¿Cuál es el motivo, comisario? Ahí el director, con el director, es él. ¿Pero a usted quién le dijo el director para proceder a ser comisario? ¿Para saber nomás?